Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video en donde les voy a enseñar que creen a contornearse la nariz y bueno, hay personas como yo que tenemos la nariz súper ancha y bueno, a veces queremos hacernos un maquillaje súper nice, súper cool, súper... Ustedes saben, entonces en este video les voy a enseñar cómo hacer su nariz un poquito más fina Yo sé, yo sé, yo sé que a veces es como un poco extremo el cambio pero bueno, en esta vez quise hacerlo como un poquito más, más pronunciado que lo normal o sea, no se ve tan natural pero a veces para unas fotos o a veces para una fiesta así que sea súper, súper nice puedes hacerlo Así que si quieres ver cómo se hace, vamos a comenzar Y bueno mis amores, vamos a comenzar este tutorial y hoy voy a usar esta paleta de contorno de Kate Bondi que es una de mis favoritas Como pueden ver, ya está casi por descanse en paz mi paletita Pero bueno, vamos a utilizar esto y vamos a utilizar diferentes tipos de brochas Tú puedes utilizar las que más te gusten las que más te sientas como suavecitas para poder obtener el resultado que queremos Las brochas tienen que ser precisas porque si no, no se van a difuminar bien los tonos y no se va a ver bien este truquito que queremos hacer con nuestra nariz Así que vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer es a utilizar un corrector y con ayuda de esta brocha que está súper, súper delgadita voy a aplicar mi corrector como en la parte de mis ojeras y voy a hacer una línea que va a definir mi nariz Estoy utilizando el corrector de NYX en el número 02 Después voy a humedecer mi esponjita Es la de Real Techniques y lo que voy a hacer es con la ayuda de esta a difuminar todo el corrector que puse Trata de que tu nariz o tu definición te quede súper, súper marcada para que después en el siguiente paso se te haga mucho más fácil Con la ayuda de este polvo translúcido de Laura Mercier y con la misma ayuda de la esponja voy a aplicar este polvo translúcido y voy a hacer como un tipo baking en mi rostro Después que ya lo hayas dejado actuar ahí vamos a tomar esta paleta de Kate Bondy que es la paleta de contornos y con la ayuda de una brocha que sea igual como manejable y flexible vamos a marcar dos líneas en la parte como media aquí fijándote en la imagen te vas a dar cuenta mejor y después lo vamos a difuminar súper, súper, súper despacito Tómate tu tiempo para este paso que este es un paso muy importante para que tu nariz te quede muy definida Pues nuevamente vamos a tomar el polvo translúcido y vamos a marcar muy cuidadosamente como en el filito o en la línea muy, muy cerca de donde aplicamos el polvo de contorno Y después nuevamente vamos a proceder a difuminar Como te dije, tómate tu tiempo porque al momento que estás difuminando es donde más, más precisa tienes que ser Y por último vamos a tomar un iluminador yo estoy utilizando el de Soft and Gentle de MAC y este sería el último paso y es así chicas, súper fácil, súper rápido espero les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse Besos, bye para no ver Gracias por ver el video.